A las casas patrimoniales sin mantenimiento se suman las precarias conexiones eléctricas como posibles causantes de futuros incendios que puedan registrarse en la ciudad. Benjamín Lemos, director de SENEL, tomará medidas para evitar desgracias lamentables. El mal estado de las conexiones eléctricas domiciliares son otro de los factores que nos hace muy vulnerables ante incendios. Los denominados tallarines de cables que se encuentran en los postes de las esquinas en ocasiones son el vivo reflejo del sistema de distribución eléctrica que se encuentra al interior de las casas. Esmeraldas sufre de un sinnúmero de edificios de construcción mixta, de casas de construcción de madera e incluso casas de construcción de caña. Todas esas instalaciones deben estar muy seguras en torno a que no se produzca ninguna chispa. Desde la SENEL se quiere atacar esta problemática a través de un convenio firmado con el Cuerpo de Bomberos de Esmeraldas. Y podamos designar algunas comisiones para colaborar con el Cuerpo de Bomberos de parte de SENEL y se puedan hacer las inspecciones específicamente internas y el Cuerpo de Bomberos que es el organismo rector pueda indicar si esos negocios, viviendas pueden seguir con esas instalaciones o pueden tener que remediar esas instalaciones para que no pase un accidente que más tarde podamos lamentarnos los esmeraldeños. Benjamín Lemos, gerente regional de dicha institución pública, comentó que desde hace mucho tiempo se empezaron a tomar los correctivos. Se han sacado todos los medidores en su totalidad, se han sacado hacia la parte exterior de la vivienda. Significa que nosotros solo llegamos hasta el medidor al exterior de la vivienda y con facilidad se podría ver si un incendio podría haber iniciado desde el exterior de la vivienda. La Corporación Eléctrica del Ecuador, dentro de su presupuesto anual, asigna recursos con el fin de cubrir daños causados por la entrega del servicio. Lemos además pidió a las autoridades que integran el COE poner mucha atención en las casas patrimoniales de la ciudad. Estas por su alto estado de betustés y falta de mantenimiento se convierten en un latente peligro para la población. Si no se le hace un mantenimiento normal, preventivo y correctivo, lo único que estamos es manteniendo un potencial peligro hacia la ciudad de Esmeraldas en torno a un posible incendio que podamos tener posteriormente.